El cuento que me he inventado ha sido En busca del arcoiris mágico. En una tarde de lluvia, Menta estaba andando por el campo. Menta es una unicornía rosa y violeta, y es muy simpática y valiente. Menta estaba paseando por el campo, vio una cueva y se escondió para no mojarse. La cueva estaba muy sucia y oscura. Entonces el cuento de Menta se partió entero, y Menta se puso a llorar. Al ratillo siguiente apareció el duende y le dijo que no se preocupara que él sabía dónde ir. ¿Que no sabía dónde ir? Al arcoiris mágico. ¿Cómo? Dijo Menta. El duende le dijo que había caído al arcoiris mágico, porque lo arregla todo, todo y todo. Entonces Menta se puso muy contenta, y Menta se puso a relinchar. Y los dos fueron en busca del arcoiris mágico. Y recorrieron todo el mundo, mares, montañas, nieves, y vivieron una gran aventura. Y por fin vieron el arcoiris mágico. Y Menta pudo arreglar su cuento, y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Fin.